Tengo hambre y yo quiero comer, tengo hambre y yo quiero comer. Tengo sed y yo quiero beber, tengo sueño y yo quiero dormir, tengo sueño y yo quiero dormir. Tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño y yo quiero dormir. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño. Tengo sueño.